Voy a hablar un poco de mi perro el Charkis, esto es también para hacer un video de prueba para el loquendo, bueno empecemos el perro Charkis era un perro muy valiente, que vivió con nosotros algunos años, para ser más exactos del 2003 al 2012 no tenía miedo a nada y se peleaba con cualquier perro, vivió en las calles más que con nosotros y aprendió a cruzar las calles hasta que un día llegó con nosotros un perro grande, que se encariñó con nosotros pero esto no le gustó nada al Charkis, y se puso celoso al grado de pelearse casi todos los días con este perro, no podíamos hacer que se llevaran bien, y nunca lo hicieron, peleas constantes casi a diario, hasta que un día el Charki enfermo de una extraña enfermedad y murió esta fue la biografía del Charkis un gran perro. Charkis un gran perro.